Aquí en Sudamérica hemos sido elegidos, Perú y también Brasil. Estamos muy contentos por esta elección. ¿Qué tan importante es este... Pues es la importancia que tiene que lo organiza la Santa Sede, el Santo Padre Francisco. Y es para todos los fieles en situaciones irregulares de su matrimonio. Es decir, es una ayuda pastoral muy grande para ellos. Las irregularidades que han fracasado su primer matrimonio, ya tienen un segundo matrimonio. Y no pueden acercarse a los sacramentos. Entonces hay unas vías que el curso va a dar como respuestas y salidas pastorales para estos hermanos que viven en esta situación. ¿Cuántas solicitudes de desvincular ese matrimonio eclesiástico tienen o llegan a este arzobispado? A este arzobispado llegan entre el año entre 15 a 30 peticiones.